Hola chicos y chicas, estamos en otro video, jugando al Fortnite. Jugaré tal vez una partida o dos, depende de cual salga bien, y pues lo subiré. A ver si conseguimos la victoria magistral. Espero, espero que la consiga, que tiene el tiempo que no gana uno en solitario. Tengo que ganar una en dúos, pero como que no me gusta mucho ganar en dúos. Me gusta más en solitario, porque digo, no, pues soy mejor, ¿no? Como chido, ¿no? Vamos a caer en... bueno, estaría bueno. En... necesidad. Bueno, pero si vamos a caer en señoría mejor. Vamos a ver si dogramos salir con vida. A ver si no, no es un poco manco de puntería, porque de verdad... No me he jugado... No me he jugado... A ver si no, no es un poco manco de puntería. No me he jugado... Porque la verdad... Me he jugado Fortnite, ya llevo como tres días. Ay, no es un poco hombre. Creo que están abajo. No me he jugado... Uy, tiene... ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, yo traía el culpeta, yo traía el rifle de... rifle de agafa. Agáchase, ¿ves? Hay una culpeta azul de cobradera, pero no... estaba en el otro lado y... Perdón, no le di. No lo pude agarrar. Bueno, bueno. Vamos a buscar otra. A ver si ahora sí ya lo hacemos. no es mi lugar favorito para caerse en ella, pero pues cae ahí para que hubiera acción de golpe, no se aburran del gameplay y si quieren agregarme en Svots, les pondré mi gamework aquí en la descripción del vídeo pues bueno, ahí vamos otra vez, a ver si se sale mejor que el anterior ¿es de qué quiere o qué? a ver, a ver, a ver vamos a quedar en Sociedad Cibarita, aquí por acá ha sido mi lugar favorito tal vez estos días no estén muy continuos subiendo vídeos porque tengo que ir a la escuela y todo eso, ¿no? por lo pronto salí libre otra vez y subiré vídeos normalmente vídeo cada día tal vez tendré que ver que grabaré y todo eso espero ver que haya gente porque la verdad quiero matar unos battles no me gusta empezar sin una Kid porque no sé, como que digo, no, esta la partida no es de buena pues a ver, vamos a ver qué onda ay, qué frío ahí está Rife de casa, es bueno no me gusta mucho, pero a ver si lo doy no me gusta mucho, pero a ver si lo doy ya, no me doy ahí está, muerto ya que hay el primero vamos a ver a ver, espérenme tengo otro se lo va a echar a ese wey mientras lo mato voy por otro cofre porque sino, van a matar a mí y no queremos eso esto está mejor este Rife ve por otro cofre, a ver si está por aquí no me quiere ir con un Rife en mano, la verdad quiero una escopeta este juego es de mucha escopeta y todo eso miren te lo dije esa es la partida la buena a ver vamos por el vato de enfrente seguimos por aquí soy bueno jugando, pero no tan bueno o sea, normal nooo, se quedó el disparo en la cabeza vamos a a perdonar por eso ay dios mío, estoy sacando mis manos partidas me está pasando no vamos a echar otra no quiero que mi video dure más de 10 minutos porque si no va a tardar en subirse y será aburrido creo que esta será la última partida espero que salga bien entonces jugará lo mejor que pueda entonces para que salga chido ay 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 y van en el anterior video también estas comentadas en el auto el audio no se acopó muy bien en el video espero que esto se acople bien y se escuche mejor que el anterior porque el otro si se escuchó un poco mal no se acopó bien no se acopó bien y decía cosas que no iban con el video pero bueno miren, caeré aquí directo pero no me ganan los cofres si ven un corte del video si ven un corte del video es porque tengo que grabar otros 10 minutos tengo que apretar una opción en el desbots y por eso sería un corte si ven y si me quedo quieto no me maten por eso pero espero que no no, creo que van a ganar el cofres de arriba si ahí eran dos vatos espérame que llegue cofres si no estaré muerto uso el fusil ¿eh? ¿bidón? digo el bidón el escudo de 50 el escudo de 50 ¿qué onda? yo pensé que no había nadie vamos a un arma buena un escudo nunca viene el más escucho disparos no dicen para luz vamos a otro, a otro el gracioso vamos a arriba vamos a arriba a ver si no dios no, estoy súper odiado ¿dónde está? me echaba el caganazo a ver si me da tiempo de revernosarlas ahí está a ver unos balitos agarro más materiales porque ya no tengo vamos a buscar más me están disparando me están disparando uy, había ido a mesa y tengo gente abajo bueno, cayó gente aquí ah, pusimos el cono un poco más de material y un poco más de material ay, ¿qué me está pasando? ¿cómo estoy pegando tanto? no, tengo lag tengo lag no, me dio lag ay, bueno chicos eso será todo por hoy traté de practicar más no tener el mejor de siempre espero que les haya gustado nos vemos en la próxima en la próxima no, hay una no, hay una por aquí en la próxima no, hay una Gracias por ver el video.